Hi muchachones, como estan? Mira aqui voy arreglando este garaje que todo lo que yo estoy colocando aqui son sobrados de los trabajos esos palos sobraron de un trabajo, los guarde esa ventana que esta de al lado, mi amigo me dijo ve voy a sacar unas ventanas, son muy buenas las ventanas como a 300, 400 dolares, casi nuevecitas demelas, no las bote, le dije, esa puerta, puerta de incendios que sobró de un trabajo, la guarde playbook, esas hojas de playbook que esta ahi lo mismo, sobraron de un trabajo, yo los guardo yo no los bote, porque hay cosas que uno no pesca como las va a botar, si estan buenas pero hay que tener un espacio de guardar esto sobró de un trabajo de también un pedazo, guarde lo que eso se usa y asi poco a poco, sobraron como unos 4 o 5 palitos de los jchannels sobró una caja, y todo lo que me sobra los trabajos, que prácticamente eso es basura llego, lo guardo y despues lo voy utilizando aqui lo estoy utilizando, esto es un lugar que se va a utilizar por lo menos unos 4 o 3 años entonces eso ya otra vez se va a demoler y para la basura entonces uno no puede dedicarle mucho tiempo, pero al menos que no se vea tan feo por los próximos 2 o 3 añitos que uno va a estar aqui trabajando y guardando materiales entonces mira como esta quedando los garajes, eso era un garaje, pues lo quite el garaje porque para que dos